¡Suscríbete al canal! 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 Me tira un triple No sé si eso te pago Me alegro ya de escuchar Que está funcionando el establo La verdad nunca había visto Que estuviese así como tal abierto Pero, oiga, una alegría verlo por aquí Señor Henry Sí, en general solemos pasearnos A lo mejor conoce a la otra dueña En vía En vía no No conoce una chica Baja, peliblanca No, conozco varias bajitas Pero no ninguna vía Ah, vale Pues ya le digo Solemos estar casi siempre Realmente por la zona Cualquier Cualquier cosa que necesite Simplemente Comuníquese Conmigo en este caso Y cuando conozca vía, convía Vale, pues nada Ya me pasaré por ahí Dentro de, qué sé yo Entréme en una semanita A ver si ya tienen comida para caballos Sí, sí, sí Es que me he enterado Que estaba abierto Y quería acercarme Para presentarme Que da la casualidad Que estaba entrenando caballos Y he dicho Bueno, voy a acercarme A ver quién es No, no, sí Yo también llegué Pasé poquito por aquí La verdad Residía en Blackwater Pero Pues No sé, ¿sabes? Sí, como dicen por ahí Dar el siguiente pase Pues bueno Tocó un lugar de aires Para aquí Sí, sí, sí Y yo Al final es lo que tiene De todos modos De los serifs también Ah, no Entonces listo Ya estamos aquí Falta nomás Es el interés De la gente Que venga por acá Sí Hay Ahora no mucho Pero Hará Cuatro o cinco días Más o menos Valentine Estaba más Viva Que Blackwater Para que te hagas la idea Sí, sí Yo me acuerdo que Cuando vine aquí A A comprar La armería Sí Lo primero que hicieron Fue Literalmente Me disculpaba la palabra Pero es que Me encerraron Literalmente aquí Dentro de la armería Ah, ah Haciendo un montón De preguntas La La doctora de aquí Eh No sé si también Conoció al amigo De la doctora Un tal Rascabuches Bueno, señor De verdad Eso Eso es otro mundo Y que Que te comentó Ya por No, no Vinieron ahí No O sea Pues usted sabe Siempre intentando Pues cotillar Sacar información ahí De todas las maneras posibles Diciendo No, usted ¿Qué hace por aquí? Usted es el dueño ¿Usted lo va a comprar? ¿Cuánto le costó? ¿Qué va a vender? O sea Un montón de preguntas Siempre sacando ahí Información Pero y después Al día siguiente Vine por aquí Y estaban varios reunidos Ahí en la taberna Entonces Pero Sí, la verdad Que sí se apagó Últimamente Sucia A ver También supongo Que será Porque Ya no es La novedad ¿Sabes? Claro Ahora Estamos por aquí Los que Vivimos aquí Y no mucho más Pues sí, claro También es eso También tienes razón Pero En general Tengo fe De que Dentro de poco Vengan Unos cuantos más No sé Igualmente Yo por ahí Estuve Pues eso Estuve ahí Escuchando un poquito Cosas en Blackwater Y parecía que la gente Estaba no sé Como disconforme allá Que había muchos conflictos Bastante A decir verdad De hecho De hecho Yo no suelo pisar Blackwater Casi Simplemente la taberna Bacardi Y porque Don Chilo Es de mi agrado Eso mismo Justamente ahí fue En el salón Bacardi Ese que usted dice Donde hubo un No pasa nada Sí, sí, sí No, no, no Pero le decía Justamente ahí En el salón Bacardi Fue donde hubo un Conflicto Y pues la gente Quedó disconforme De eso Ah, usted estuvo Cuando el disparo Entonces No, no Yo no estuve A mí me contaron Al día siguiente Vale Sí, sí, sí Bueno A mí me mandaron A testificar Cuando yo Yo ni estaba No, no Pero sí Yo por lo menos A mí me contaron Eso que Le habían disparado Si no sé mal Fue a la doctora Cuando entró a A auxiliar ahí Para un herido Y pues Bueno, cada uno Tiene Cada uno Tiene una versión Claro Eso fue lo que Me contaron Porque Todos los que Estaban en En la En el salón Dijeron que Un disparo Desde fuera Les dio Adentro Acabando Con un herido De gravedad El señor Fischer No sé si Si lo conoce De la armería De San Deniz Me imaginas Pues no sé Si será El de La armería De San Deniz La verdad Pero El caso está Que recibió Un disparo Un disparo Y Y se Yo le hago Una pregunta A ver si Tenemos La misma Manera de pensar Estamos en América Si usted Recibe O escucha Un disparo ¿Qué es lo primero Yo miro A donde vino Y lo devuelvo Pues que pasó Que Cuando Vieron Escucharon el disparo Y después Después de eso Todos Sacaron El armamento Obviamente Esta es la versión ¿Qué sabe Henry? Yo no lo sé ¿Qué es lo que se sabe Henry? Es tu No lo sé No Y claro Pues 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 La doctora Al entrar Se encontró Ese Ese En pano El arma Claro Y que le dispararon A la doctora Por ser la primera En entrar En teoría Según la versión Que yo sé Nadie disparó A la doctora De hecho Según la versión Que yo sé Que hasta el propio Don Chilo La La dice Es Que Que la doctora Se puso Muy Muy Enfadada Y después De eso Apareció También El dueño De la armería De allí Y pasaron Un montón De cosas Pero Nadie De los De fuera Supuestamente Sabe De dónde Vino El disparo Y nadie De los De dentro Se fía De los De fuera Con lo cual En Blackwater Hay una especie De guerra Campal Que no Llego a entender No Pues como le digo Yo por lo menos La versión Que a mí me contaron Que había entrado La doctora A auxiliar Algún herido Por ahí Y Básicamente Le dispararon A la doctora Luego saliendo Pues Yo ya te digo Que no De hecho De hecho La doctora Por lo que sé Se puso Muy tensa Y Don Chilo Casi Le da Un infarto ¿Sabes? En plan Estaba muy tenso Estaba muy Muy mal Sí, sí Estaba muy tensa La situación A tal punto De que Le dijeron Que Que si no Le gustaba Se fuera No, sí Pero Pues a ver A lo mejor Que repito Esta es la versión Que yo sé No, no Claro, claro Yo también entiendo Yo te lo mejor Me contaron Esa Son dos historias Completamente distintas Pues No hay nada Que hacer Eso ya Depende De quien Encuentra Pero A ver Siendo un poquito Digamos Poco morales Con ellos Independientemente De lo que haya pasado Al final del día Es algo Que los quiere sacar De Blackwater Y pues eso Va a hacer Que haya más movimiento Por otros lados Y Al nosotros Estar tan centrados Como quien dice En el estado Pues al final del día Pues somos beneficios Básicamente Yo desde que pasó Esto De todos modos Yo no piso Casi Blackwater No, sí, claro Si me permito Un segundo Que está llorando Me voy a Estampar aquí Un poquito Pero sí La verdad Que es que Sea lo que sea Que haya pasado Ojalá No sé La gente Ya salga Un poquito De Blackwater Porque es que Todo está concentrado Allá Y pues Al final del día Nadie viene También También depende mucho De De cómo Lo 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 gestionemos Todos los negocios De De Valentine's House Sí, claro Porque pues También O sea Si Por ejemplo Si yo Abro la armería Una hora Y la cierro Y luego Justamente Después abre La taberna Y después Abre Pues el Establo Pues al final Del día No hay O sea Nunca está Concentrada La cosa Es circunstancial Sabes Al final Claro Por eso Y Yo que Realmente Cuando estoy En el Establo Es por Porque Estoy Entrenando Caballos Claro Pues eso O sea Hay que Encontrarnos A lo mejor Hablar Entre Los Entre Los Sueños Aquí De las Partidades Y pues Llegar Alguna Hora Algún Momento Del día Donde Pues abrir Todos Al mismo Tiempo Y de esa Manera Pues siempre Hay un Interés Aquí En venir Sí Porque Pues es Eso Lo A pesar De que En su Mayoría Sea La Armería Hasta La Armería Jónica Pues allá Por lo menos Ya se sabe Que siempre El salón Va a tener Su comidita Se sabe Que la